¡Gracias! 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 En el barro de Luis Barreda, con la batería Alex Palette, la guitarra de Rogelio Gómez, con la batería Alex Palette, con la batería Alex Palette, la guitarra de Rogelio Gómez, con la batería Alex Palette, la guitarra de Gómez, con la batería Alex Palette, la guitarra de Gómez, con la batería Alex Palette, la guitarra de Gómez, la guitarra de Gómez,